Amigos de QuerétaroTV.com, soy Racha Esposas, la entrega anterior platicábamos de los delitos contra el ambiente, en esta ocasión vamos a platicar de los delitos contra los animales que están previstos en nuestro código penal, en el título séptimo capítulo segundo, y vamos a, tenemos primero que establecer dos comportamientos que nos establece el código penal, uno por pluralidad animal y otro por maltrato animal, y nos hace una distinción, nos establece el código penal que la crueldad animal es cuando existe la voluntad de causar dolor o sufrimiento, o en algunos casos obtener beneficios o placer, y que pongan en peligro la vida del animal o le causen la muerte por métodos no previstos en la ley, la otra conducta que es el maltrato animal, se distingue como todo hecho, acto u omisión que puede ocasionar dolor, deterioro físico, sufrimiento, que afecten el bienestar, pongan en peligro la vida, afecten gravemente su salud e integrar, o bien sobreexploten su capacidad física. Estas dos conductas se sancionan de la siguiente forma, artículo 246, letra D, bis y siguientes. Primera conducta que será sancionada, a que con intención o no, mediante actos de maltrato contra animales domésticos, silvestres o ferales, provoque lesiones en los animales, se le sancionará con una pena de 6 a 12 meses de prisión, o bien 60 días de trabajo en favor de la comunidad. Pero, o la otra conducta que se sanciona es, a que realice actos de crueldad o los promueva contra los mismos animales domésticos, silvestres o ferales, que les provoque lesiones, únicamente lesiones, estamos hablando de 12 meses a 2 años de prisión, o bien 90 días de trabajo en favor de la comunidad. Pero cuando cualquiera de estas dos conductas, actos de maltrato o actos de crueldad, ponen en peligro la vida del animal o alguna función de órganos vitales, la pena se incrementará de 2 a 4 años de prisión, o bien 150 días de servicio en favor de la comunidad. Cuando estas lesiones provocan la muerte, entonces estamos hablando de 3 a 5 años de prisión, o bien 180 días de servicio a la comunidad. Todas estas conductas se incrementan hasta la mitad cuando incurrimos en cualquiera de estas tres circunstancias. Primero, si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento de animal. Segundo, si se utilizan métodos crueles. Y tercero, cuando el sujeto activo los capta en imágenes, fotografías o videograbas para hacerlos públicos por cualquier medio. Ojo con los youtubers y los facebookeros que normalmente comparten este tipo de conductas. El caso de las peleas de perros es un tema aparte, porque en este caso habrá pena de prisión de 1 a 4 años y una pena de 300 a 600 días de salario, de veces del valor de la UMA, cuando por cualquier medio y en cualquier lugar, organice, promueva, difunda, realiza o permita peleas de perros, con o sin apuestas. Estos casos también son sancionados duramente. Hay excepciones en nuestra norma. En el código penal hay conductas que no constituyen delito de maltrato animal o crueldad, ni serán sancionadas penalmente. Y estas son la tauromaquia, la charrería, las peleas de gallo, las prácticas de fiestas tradicionales o bien usos y costumbres arraigados culturalmente en alguna comunidad. Tampoco se sancionarán las actividades lícitas deportivas, académicas, científicas o de control de plagas, veterinarias, estéticas, veterinarias sean estéticas o curativas y aquellas actividades con fines de trabajo agrícola y, por supuesto, de abasto de consumo, para consumo humano. Estas conductas pueden, este tema de los delitos contra los animales, pueden ser, hay gente a favor, hay gente en contra. Yo lo que les estoy compartiendo es que específicamente nuestro código penal establece como conductas sancionadas como delito. Me quiero despedir con ustedes con esta frase de los pueblos indígenas americanos que nos dicen que lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Amigos de QuerétaroTV.com soy Israel Chas Posas, nos saludamos la próxima semana.